Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada que hemos denominado, como en la ficha lo plantea, Geografía Sagrada en el Raya Central de Chile, comprensión de los ciclos naturales y su significado cultural. Mi nombre es Cristian Villaruel, me va a tocar acompañarnos en esta jornada y moderar más tarde el espacio de preguntas y consultas que cada uno de ustedes pueda tener. Soy parte de la Red Metropolitana de Consejos Verdes, somos una instancia socioambiental que busca promover la ecología política en los espacios comunales con la aspiración de avanzar hacia comunes verdes. Desde ahí nos surge la inquietud de replantearnos ciertos temas, ciertos paradigmas y uno de ellos que nos hace mucho sentido tiene que ver con la conmemoración del Año Nuevo del Sur. Conocido, cierto, como Inti Raimi, Machacmara o Huetripantu, pero desde una mirada, cierto, digamos, más latinoamericanista, donde hemos buscado convergencia con redes de inmigrantes, con la FED, con organizaciones patrimoniales, con organizaciones de ciclistas y otros de tal modo que esta instancia, cierto, aspiramos en próximos años, cierto, se instale como un espacio de diálogo, discusión en los temas, cierto, que nos conecten con la Tierra. El Año Nuevo Solar comienza en el Hemisferio Sur alrededor del 21 de junio. Es el día en que el Sol, después de haberse alejado, comienza a volver a este lado de la Tierra. Es el momento en que las noches comienzan a ser más cortas y los días más largos. Con la mayor energía solar que recibe la Tierra, comienza a renacer de plantas, árboles, cuyos brotes y flores comenzarán pronto a espuntar, así como los animales a cambiar su pelaje. Aunque culturalmente pensamos que en ese día comienza el invierno, el tiempo más oscuro y frío, en realidad es el momento en que la luz comienza a retornar y con ello la vida a emerger nuevamente. Fruto de la colonización. Actualmente celebramos en el Hemisferio Sur el Año Nuevo del Hemisferio Norte, que es en diciembre. Por eso vemos cosas que llegan a ser recibles, como árboles adornados con nieve artificial, o viejos de Pascua muy abrigados y hasta con botas en los momentos en que se presentan las más altas temperaturas del año. Escuchamos por otro lado que en junio son las naciones originarias quienes celebran el Año Nuevo. En una costumbre que muchos consideran casi excéntrica. Pues bien no es así. Las naciones originarias celebran el Año Nuevo en junio, porque esa es precisamente la fecha en que ocurre en esta parte del mundo. Los excéntricos, por llamarlos de alguna manera, somos los que siguiendo modelos sobre los cuales no debemos haber reflexionado mucho, conmemoramos el año que es ajeno, sin arraigo, que lo justifique y que lo proyecte. Al celebrar el Año Nuevo del Sur, para nosotros es una época de profundo sentido. Se trata de religarse con los ciclos de la Tierra en esta parte del mundo. Con ello reconocemos que los seres humanos somos uno más dentro de una gran cadena de la vida que se ordena en torno a esos ciclos, pero al sernos humanos la especie con mayor capacidad destructiva, y esta es una reflexión que a nosotros nos mueve la verdad, y que mayor daño causa a nuestro planeta, religarnos con estos ciclos de la naturaleza nos orienta también, o debiese orientarnos, ¿cierto?, a un renacer cultural, a repensar nuestro camino civilizatorio para buscar cómo resarcir ese daño. Un Año Nuevo es la oportunidad para renacer a un nuevo tiempo, en lo personal, en lo colectivo, es un tiempo de purificación y de cambio, para ser mejores habitantes de esta Tierra y mejores vecinos entre todos los seres vivos. Este año 2015, el Año Nuevo, nos encuentra como país en un momento de crisis, pero como todas las crisis también creemos que es un tiempo para renacer y es una oportunidad de crecimiento colectivo. Una democracia real y una mayor equidad comienzan a ser una de las demandas que parece no estar dispuesta a esperar más. Dentro de los muchos cambios que se perciben necesarios, la exigencia de un país plurinacional que restituya plenamente la dignidad de las naciones originarias se hace sentir. Ello no sería solo un acto de justicia y restitución, sino también una oportunidad para aprender de esas culturas tan largamente reprimidas. Toda su riqueza y especialmente la ligación que ellos desarrollan y manejan con la Tierra. Ello hoy es una necesidad para una mejor convivencia nacional y latinoamericana. Para la propia sobrevivencia humana resulta fundamental. Por eso que, como organizaciones y colectivos, hemos programado actividades desde el 21 de junio hasta el 7 de julio. Y le agradecería a nuestro amigo que nos ayudara con una lámina que nos presenta justamente la convocatoria con la cual cerramos la conmemoración del Año Nuevo del Sur como un ciclo también, que no es un día, no es una noche, sino que un momento extenso para conmemorarlo. Y esto lo hemos hecho en coordinación con el Movimiento Furioso Ciclista en la primera cicletada del Año Nuevo del Sur. Les quiero dar la bienvenida, las gracias por estar acá. Quiero también, por supuesto, saludar a los excelentes expositores que tenemos el día de hoy. Francisca Fernández, antropóloga, Patricio Bustamante, arqueoastrónomo. Así que ellos han respondido a este llamado que hemos hecho para poder compartir desde esta particular visión los íconos naturales y culturales que existen en el Valle Central de Chile y que nos tienen que también ayudar a reconectarnos, ¿cierto?, con estos ciclos de la naturaleza que por ahí hemos dejado en orden. Esa es la invitación y les quiero dar las gracias nuevamente y les pido un aplauso para los expositores. A ver, específicamente, bueno, con Patricio nos vamos a complementar, vamos a trabajar como distintos ámbitos. Y específicamente, en mi caso, tiene que ver con algunas reflexiones en torno a mi experiencia de trabajo respecto a una, podríamos decir, una identidad territorial andina que estaría presente dentro de lo que es el Valle Central. Y en ese sentido, en esta reconstrucción de esta memoria andina, podríamos decir, que configura una geografía sagrada, me voy a basar como en dos fuentes de reflexión. Por una parte, una fuente que está vinculada con todos los avances que justamente Patricio Gustaván, Terubén Sterre, con una serie de otros arqueólogos y endo historiadores, a partir de evidencia arqueológica y de archivo, dan cuenta de una presencia caica anterior a la hispánica. Pero por otro lado, también lo que me interesa es la resignificación del territorio hoy, en Santiago, respecto también al uso que le hacen las organizaciones y las colectividades a distintas zonas sagradas que también infregnan una territorialidad sacra. O sea, por una parte, hablar, hacernos referencia a una territorialidad sagrada que estaría dando cuenta de una serie de hitos preexistentes, pero también la generación actual de nuevos hitos, podríamos decir. Y específicamente me voy a basar en dos, podríamos decir, materialidades sacras para hablar de geografía sagrada, que son los cerros del Valle Central, puntualmente voy a referirme a alrededor de cuatro, y las huacas, que en el espacio andino hay maraquecho, se refieren a lugares, objetos, zonas sagradas. Y justamente como hay esta presencia dentro del ámbito del Valle Central, pero también voy a hacer un análisis comparativo a lo que es la realidad andina genérica, o sea, para entender cómo también otras realidades que se están generando son referentes para entender nuestro propio espacio donde nos movemos. ¿Por qué geografía sagrada? En general, si uno habla de geografía sagrada, inmediatamente remite arqueología. Y yo vuelvo a insistir, la geografía sagrada es una construcción tanto histórica de nuestro antepasado, pero también es una reconstrucción que nosotros vamos actualizando en relación al uso del espacio que hacemos. Y en ese sentido, podríamos decir que una geografía sagrada es un conjunto de saberes que se inscriben culturalmente en un territorio. Y por eso yo voy a hablar de geografía sagrada, sobre este despliegue de saberes, de conocimiento, de mitos, de historias que van configurando este espacio sacro. Y específicamente, en mi caso, voy a hacer referencia a nuestra territorialidad como parte de un espacio territorial más amplio aún que era el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo, desgraciadamente, ha sido sinónimo de imperio incásico y es mucho más complejo que eso. Tahuantinsuyo es cuatro, suyo tiene que ver con las distintas partes. Las cuantas partes de la tierra y la cuatripartición, de hecho, es una geografía sagrada que se repite, por ejemplo, en el espacio Mapuche con la Meliwuchan Mapu, que significa literalmente lo mismo. O sea, es interesante que hay estas distintas figuras. Entonces, en relación a una geografía sagrada que vendría desde el sur de Colombia hasta parte del centro y sur, cada vez más vamos encontrando elementos de Chile, podríamos dar cuenta que hay ciertos hitos y ciertas vértebras, estas columnas vertebrales que la cordillera nos manda y que se van repitiendo y que permiten sostener, vamos a insistir, esta geografía sagrada de Santiago. Entonces, en general, hay una serie de objetos y zonas que van configurando. Las montañas, los árboles, las piedras, el agua y los caminos, a mí me voy a decir que son los principales hitos que van configurando. En este caso, vuelvo a insistir, voy a trabajar el de Cerro Ihuaca, pero en lo personal estoy empezando a trabajar el tema del agua. Como espacios del agua, como en memoria histórica, en memoria cultural también, se están empezando a gestar como un nuevo hito de esta, podríamos decir, geografía sagrada. Entonces, lo importante de la geografía sagrada es que como toda geografía está interconectada a otro espacio sacro. ¿Y a qué me refiero con eso? Que para entender la sacralidad del espacio del Valle Central tenemos que verlo en relación al Coyasuyu, pero también en relación a Hualmapu y a los distintos habitantes que ocuparon este espacio y que hoy además lo ocupan. Entonces, un eje importante de la sacralidad del territorio es la interconexión, que además tiene que ver con las dinámicas territoriales productivas, ecológicas en general, y en el espacio sacro sea exactamente lo mismo. Y ahí doy, por ejemplo, un caso que voy a ver más adelante, que es el sistema de seques. ¿Qué son los sistemas de seques? Los sistemas de seques son líneas imaginarias que se suponen que partirían desde el Cusco, el Cusco en tanto ombligo centro del mundo, y que esas líneas imaginarias surgen de un centro y se expanden, y donde pasarían esas líneas imaginarias sería la zona sagrada de ese ámbito. Y hasta el momento, alrededor de 328 huacas se han reproducido en este espacio. Lo vamos a ver más adelante en las láminas, y lo interesante, no sé si Patricio tratará, pero se está haciendo exactamente el mismo esfuerzo de ver cuáles serían los seques que estarían en Santiago y Chile. Y lo interesante es que nos podemos encontrar con estos sistemas de líneas interconectadas que hablan de esta interconexión en el espacio sacro. Por ejemplo, varios de acá somos de organizaciones de danza y música andina, y pasó hace poco el Inti-Rhyming, y algunos tuvieron la suerte de esperar el sol arriba del Cerro Blanco, y impactante como arriba del Cerro Blanco, en una diagonal está el Plomo, a la derecha está el Cerro San Cristóbal, a la izquierda está el Cerro Benja, y yo aseguro que hacía, desde la postura en que estábamos, había una geometría exacta que permitía entender, desde ese lugar, cómo estaban interconectados los cerros. Entonces, claro, quizás nosotros como investigados en estos ámbitos tenemos más claridad al respecto, pero también como Santiago y Santiago, yo les aseguro que tienen bastante experiencia de esta interconexión y uno no se da cuenta. Bueno, y frente a eso, obviamente, este sistema de interconexión va a ir cada vez reforzando con una serie de hitos. Por ejemplo, la celebración de las ritualidades vinculadas a los ciclos lunares, ciclos solares, a los ciclos productivos, y obviamente al calendario agrícola. Una de las geografías sagradas más importantes del espacio andino, en la Comisión Andina, es la dualidad. La dualidad, como expresión en Quechua de Yanantin, y en Aymara, Chachawarmi, que además tiene que ver con la dualidad hombre-mujer, que además, ojo, no es un término privativo del espacio indígena de nuestro hemisferio, sino de muchas otras construcciones culturales, tiene la dualidad como parte de su comogonía. Como, por ejemplo, la figura del Jigenyai, por ejemplo, en términos energéticos del mundo chino. Esto pasa exactamente lo mismo. Lo importante de este es un grabado que supuestamente habría estado presente en uno de los templos más importantes, Huaca de Cusco, que se llama Coricancha. Que además tiene algo muy interesante, porque Coricancha, ustedes saben que Cancha, a la vez que estamos hablando de fútbol, es un término quechua, que tiene que ver con zona, ahí viene el término cancha para el fútbol, Corizol o Uoro, y arriba los dominicos construyeron la iglesia, pero a diferencia de nosotros, que arrasaron con el sitio, lo construyeron sobreponiéndolo. Entonces, si uno va en Coricancha, tú caminas por el Coricancha, la mitad es muro inca y la otra mitad es construcción hispánica eclesiástica. Bueno, y ahí habría habido una piedra donde habría estado esta inscripción. Un cronista, Pachacuti, Joan Santa Cruz Pachacuti, en el siglo XVII, registra esa piedra que ya no existe, ojo, y diría que esta es la base, como gónica territorial y sacra del espacio andino. ¿Qué importante? Que en el mundo andino, la lógica del espacio y el tiempo están absolutamente interconectados. Entonces, cuando yo hablo de un lugar, también estoy hablando de una época, que es algo que de repente, en nuestra realidad, es un poco difícil de entender. Bueno, y en estas comuvisiones está la dualidad de la luna y el sol, el arriba y el abajo, el hombre y la mujer, lo claro y lo oscuro, el verano, el invierno, la nube y el rayo, y una serie de elementos que van a ir definiendo una territorialidad. ¿Cuál es, a mi modo de ver, la dualidad, por ejemplo, el arriba y el abajo y el derecho y el izquierdo? Toda dualidad también requiere de un centro. Y es por eso que también en algunas partes dicen que otra característica de la territorialidad andina es la tripartición, pero si uno piensa en realidad es la dualidad con un intermedio entre ambas. A eso se refiere tripartición. Y en el espacio andino, uno de los elementos más importantes es la visión del arriba, el abajo y el centro. En Quechua, acá no es pacha, arriba, caipacha, acá donde estamos nosotros, ocupacha, o culimpacha, abajo, y en Aymara, es araspacha, acapacha, mancapacha. ¿Qué es lo importante de estos elementos? Es que justamente todos estos hitos nos van a permitir entender algunos elementos del valle central como parte de esta inscripción, de esta interconexión de territorio sacro. En el espacio de arriba, obviamente que esta dualidad con un centro permitió hacer una analogía con la tripartición católica. El cielo, el aquí y el infierno. Y es por eso que muchas veces asocian figuras una a otra. El mundo del cielo es interesante. En el espacio andino obviamente están vinculados los astros, pero también las cumbres de los cerros son considerados todo el mundo de arriba porque justamente la cumbre te permite la interconexión pero al mismo tiempo que es muy andino, la ambigüedad, esa cumbre al mismo tiempo es subsuelo porque tú estás en la cumbre, hace la conexión directa con las entidades divinas del espacio celeste pero al mismo tiempo el cerro es entraña del ocupacho donde viene la entidad del subsuelo que por ejemplo es el supay o conocido también por nosotros es el diablo. Y en esta figura un elemento fundamental son los cóndores entonces un ámbito fundamental dentro de la comovisión son los santuarios de altura porque los santuarios de altura todas las olas sagras que se encuentran en las cimas de los cerros están indicando esta interconexión de la arriba con el mundo de abajo y con el mundo de los muertos y sin duda nosotros tenemos el principal hito de esta territorialidad que es el cerro tutelar que es el plomo y el plomo cumple absolutamente la misma funcionalidad de lo que estoy explicando que más adelante voy a hacer referencia muy genérica bueno el acá nosotros y el bajo tierra está vinculado con la serpiente con ojo el agua en el mundo andino es de subsuelo es de vertiente es de manantial puqueo entiendo los manantiales entonces yo no pude hacer un dibujo pero si tuviera que graficar el sistema hídrico andino desde la conmovisión andina el origen del agua es desde abajo y por ejemplo yo trabajé un tiempo en el programa de educación intelectual que vino en Tarapacá y cuando a los niños se les explicaba el ciclo hídrico mediante las nubes la lluvia y la depuración ellos no podían entender porque no tenían ninguna lógica con el origen de la vía que son las pacarinas que es el subsuelo entonces el sistema hídrico parte del subsuelo y desde el subsuelo se expresa hacia arriba y la nube sería su última expresión desde el arriba hacia abajo entonces cuando se hace culto al agua es culto nocturno es culto femenino y el culto con entidades del bajo mundo entonces de hecho en el mundo andino en la noche les sugieren no pasar por un manantial porque te puede seducir el sereno o la sirena que es el la entidad que le da armonía a las tarcas pero además que te puede volver loco el anchancho que es las divinidades de las pasiones también está cerca del agua entonces después de la noche tú no puedes pasar al lado del agua acá hay un sistema calendárico ojo no hay expresión material de este calendario sino que en nuestra versión actual se hace este esfuerzo por calendarizar los ciclos y como vimos la dualidad de la base y la dualidad al expresarse en dos también es cuatro particiones un elemento importante del mundo andino el astro que conforma y guía los ciclos agrícolas es la Cruz del Sur la Chacana que es otra festividad que para nosotros es muy importante y es lo mismo arriba abajo lo masculino lo femenino y las distintas estaciones que es importante que lo puse más adelante me parece relevante señalar una cosa fundamental dentro de la territorialidad sacra y como visión andina es la sexualidad o la sexualización de todas las entidades los ciclos son femenino o masculino las piedras pueden ser femenino o masculino los cerros pueden ser femenino o masculino por suerte la anatomía nos ayuda porque cuando claro me vas a llegar a la comunidad y me dicen bueno este es el cerro macho y claro veo que tiene una cumbre específica o esta es la cerra y es más redonda y digo bueno en fin la anatomía me permitió a mí más o menos intuir de qué sexo era ese cerro o por lo menos las piedras por ejemplo las ásperas adivinan de qué sexo era masculino o femenino o las suaves son las femeninas entonces interesante está como esta suerte de estereotipos de las sexualidades que te permite a ti entender pero en el espacio andino es todo entonces el clima frío y seco es masculino y el clima lluvioso y caluroso que es una forma de decir en vez de que haga 20 grados bajo cero hacen 2 grados eso ya caluroso en el altiplano es femenino ¿por qué? y tiene lógica porque lo femenino tiene que ver con la fertilidad y la fecundidad y la época en que se fecundiza es justamente en el verano donde en una etapa previa se sembró que se hace un espacio que está representando el útero de la Pachamama que ojo es el primero de agosto tiene fecha el día de la Pachamama que se celebra o sea le puse una fecha calendárica pero el término comogónico es ahí y después los frutos que dan están vinculados con esa feminidad y el fruto mayor es el periodo de carnaval que es marzo en cambio el periodo masculino es un periodo de introflexión de cierre de la tierra ¿qué implica? ya se enche la cosecha y empieza la hambruna porque no hay productos que recoger entonces hay que resistir y hay mayor racionalidad desplegada en el espacio productivo masculino bueno ahí ustedes pueden ver y en relación a cada uno de esos ciclos distinto instrumento esta ciclicidad que yo le acabo de decir es una expresión sobre todo vinculada con el altiplano lo que por ejemplo para nosotros que vivimos en los valles nos cuesta un poco asumir o reflexionar porque es distinto por ejemplo el término de lluvia en el mundo andino altiplánico es lo que llaman el invierno altiplánico febrero por ejemplo y el periodo seco es el invierno que es el mismo invierno que nosotros bueno que ahora pareciera que cada vez no estamos pareciendo más a ellos pero bueno entonces claro nos cuesta un poco entender y esto que estoy refiriéndome tiene expresión además de festividades y de ciclos el baile central tiene ciertas características primero está lleno de entidades sagradas por ejemplo el cerro Chena Huaca que trabaja la maya Santa Lucía Cerro San Cristóbal Renca Cerro Blanco y además una serie de otros como Plaza de Alma donde había habido un templo y un espacio incásico pero sobre todo además siempre fue un espacio intercultural o sea de conexión entre gente que venía de la Hualmapu gente del Coyasuyu pero además Mitimáe los Mitimáe eran poblaciones que traían del Coyasuyu los Curacas para instalar en esta territorialidad que eran de otros espacios y de hecho hay distintas terminologías para lo que trata de acá Purumauca Purumaucae Picunche entonces claro lo complejo es que siempre fue una expresión intercultural pero primero nos negaron que había expresión cultural y segundo además siempre se inventaba esta suerte de fantasía de desencuentro entre cultura sin duda como en todas culturas hubo conflictos entre distintos sectores pero también hubo una gran posibilidad de encuentro el baile central expresaba esto y es por eso que no es casualidad que tantos Aymaras, Quechua como Mapuche están reivindicando la sacralidad de este espacio porque es un espacio donde confluyen distintas culturas yo solamente estoy haciendo una lectura desde el espacio andino pero sin duda podemos hacer lecturas desde otros lugares y bueno hay distintas teorías y esta teoría cuando yo hablo de investigadores pero también de amautas sabios que el baile central habría sido pensado como un segundo Cusco cuando yo hablo de un segundo Cusco estoy diciendo no estamos pensando literalmente Cusco lo que pasa es que Cusco significa ombligo y este espacio territorial de Coyazul necesitaba un centro administrativo entonces cuando uno dice Cusco es que claro no es el mismo Cusco que hay en Perú sino que se buscaba construir una territorialidad administrativa en esta territorialidad que además ¿por qué? porque había una serie de características y ojo la característica no hubiera investigadores sino amautas sabios andinos primero porque tenía vegetación valles fértiles características geográficas que obviamente desde el espacio andino importaba incorporar además era la interconexión a toda una territorialidad que el espacio andino todavía no había logrado interconectarse entonces es interesante en esta cartografía sagrada por ejemplo que Patricio lo va a trabajar más la plaza de armas por ejemplo es un taipi taipi significa encuentro que además en el quechua es lo mismo tinkuy el lugar del encuentro y desde esta plaza de armas se establecen estas líneas imaginarias donde estarían estas zonas sagradas y donde estas zonas sagradas están vinculadas a la presencia de cerros ahí yo puse Santa Lucía Renca Blanco San Cristóbal que estarían confirmando una red de serie aquí puse simplemente un ejemplo que no es el de Santiago sino el de Pusco que a qué se refiere con C que ojo son líneas imaginarias pero a su vez desde esas líneas imaginarias también se han construido caminos y que puede ser cizallante o puede ser en línea recta como se está presentando acá la huaca es tanto un objeto una persona como un lugar sagrado entonces usted me dice como objeto persona y lugar sí un objeto una piedra puede ser una huaca un lugar un lago pero también las personas podemos ser huaca y por ejemplo el niño de plomo habría sido una huaca pero también un movimiento que se generó en el siglo XVI que Víctor Heredia le hizo un álbum esta que un coi es también el periodo en que las huacas se toman los cuerpos de las personas para pelear contra los españoles entonces nosotros aunque claro nos cuesta encontrar objetos pero en Santiago tenemos lugares huacas pensen ustedes las piedras tacitas que están en Cerro Blanco todavía no se logra ver su función productiva entonces lo que más pensamos es que sea una función simbólica las iglesias en general de toda Latinoamérica están instaladas en lugares sacros para el pueblo indígena pero además tenemos un niño que como corporalidad era sacro el niño de plomo entonces son hitos que van nuevamente dibujando esta sacralidad que me va a pasar rápido para alcanzar hay distintos bueno y una de las huacas más importantes como yo les señalaba dentro de la comodonía son los santuarios de altura y son los cerros bueno obviamente acá una vista para huaca que aquí mi compañera de la Federación de Andirismo muchas veces ahora tengo la suerte de ver el plomo que es un importante referente también tenemos otro apu muy importante hacia el otro lado el aconcavo que de hecho además también se han encontrado niños momias que estarían dando cuenta de esta red bueno la huaca como yo les decía tiene que ver con todos estos ámbitos pero también tiene que ver con nuestro antepasado con las momias que le llamaban los maiki que Huamamponga un cronista mestizo indígena hace referencia pero lo importante de acá vuelvo a insistir en no solamente mirar desde el pasado es que también las personas hoy tenemos la posibilidad de crear huacas en general la visión más tradicional creemos que solamente las huacas son zonas históricas pero también las huacas yo puedo configurar una huaca hoy dándole la sacralidad ahora por ejemplo una posibilidad son las apachetas las apachetas que muchos de ustedes han visto se venía al norte un cúmulo de piedras en forma cónica que están indicando lugar geográfico pero también lugar sagrado y además lo interesante es que esta forma cónica tú le tienes que dejar una piedra entonces cada vez más va creciendo según usted ha tenido la experiencia para mí una de las festividades más importantes de esta conmovisión que la Virgen de las Peñas en Arica que se hace la primera fin de semana en octubre y en diciembre uno camina alrededor entre 4 o 7 horas dependiendo de lo entusiasta que uno se va para caminar muchos de acá se han demorado 7 lo sé y uno va avanzando ya por lo menos una quincena de apachetas donde lo interesante es que cada año que uno va van creciendo porque la gente va poniendo su energía y su ofrenda a través de estas piedras la huaca fundamental muestra el Intihuahua el Niño del Plomo que ustedes pueden trabajar y encontrar mucho más materialidad al respecto que era interesante que acá puse un nuevo dato que ojo no están de acuerdo mucho pero dentro de la conmovisión andina creen que si era el Niño del Plomo ese es el hallazgo fue en los años 50 el 54 y una de las principales características es que derrumba el mito del Capacocha el Capacocha supuestamente entonces hablando de la historiografía clásica era una ceremonia en que se sacrificaba persona en honor al sol bueno primero ninguno de los cuerpos que se han encontrado en Salta en Perú en Argentina creo decir ahí también han encontrado Niños Sangrados en Intihuahua presentan marcas en el cuerpo sino que habían estado en un proceso de ensoñación de hecho es tal así que cuando retiran al Niño del Plomo empieza a desangrar significa que su cuerpo estaba vivo y lo que dicen muchos sabios es que él estaba soñando en Nuevo Cusco en esta nueva zona y no es obviamente una información arqueológica sino dentro de esta visión pero a su vez hay una crónica que diría que habían enviado a Chile a un niño que se haría llamar Cauri Paxa para cumplir esta función y al Titicaca que es otra pacarina las pacarinas son origen del mundo en el mundo andino que estarían cumpliendo esta misma función entonces claro el Niño del Plomo no pudo terminar ese proceso porque llegó a la conquista y se quedó todo ese tiempo soñando entonces es un concepto muy distinto a la idea del sacrificio lo importante claro que una huaca y de hecho hoy muchas de las gente que estamos acá hemos iniciado un proceso de lucha respecto a el reivindicar ese Niño Huaca en un espacio mucho más sagrado que en los museos que hoy en día está en un centro de una fotocopiadora museo de historia natural y que gracias a gestión de distintas personas una vez al año vamos a avanzarle pero obviamente su espacio sacro es otro ya no es ya no cumplió la función pero si no debería que hacer una gran reflexión de que no estamos involucrados cuál sería el lugar apropiado que estuviera el Niño del Plomo hubo un movimiento de resistencia llamado Artaquio en el siglo XVI y no antes central de Perú que una principal característica fue la lucha contra los hispánicos a través de la rebelión de las Huacas que era se provocó una política de la corona que se llamó la extirpación de la idolatría y el mismo término lo dice que es terminar con el paganismo y la herejía como hacíamos obviamente destruyendo los lugares sagrados pero además una estrategia y por eso que se repitió en todo el continente que en ese lugar sagrado sobreponer otro lugar sagrado que era la iglesia y es por eso de que sin mayor esfuerzo todos y todos que trabajamos el tema pachipuñal y el tema de esta territorialidad sagra sabemos donde hay una iglesia hay una huaca es como casi cuando hablamos de iglesia con bastante tiempo en ese lugar tiene que ver con esta estrategia que fue además una estrategia que las crónicas registran que generó la extirpación de idolatría entonces el mundo andino en esta zona central delante peruano empezó a ver que la resistencia a través de las rebeliones era más compleja entonces empezaron a hacer la resistencia a través del cuerpo dejando de comer comida del invasor empezando a consumir chicha a vestirse y a hablar sus propias lenguas y a caer en trance y esa forma genera un mecanismo de resistencia bueno finalmente como todo movimiento de resistencia muchos fueron asesinados otros fueron presos y se atacó pero hay algunos que dicen que este mecanismo de resistencia todavía sobrevive en ciertas danzas una danza muy potente en el Perú que es la danza de tijera muchos dicen que son los últimos del taque a un coi que ama ojo significa canto y baile enfermo estoy pasando rápido pero bueno y acá hay grabados de guadampomas que están representando todo este trabajo acá son los maikis que yo les decía estas huacas que eran estas momias que además pueden existir yo por qué lo traigo acá porque recuerda mucho lo que es la acción del niño en plomo y acá este proceso de las borracheras como mecanismo de resistencia aunque ustedes lo crean hay toda una puesta una reflexión de cómo las borracheras del mundo andino fueron un mecanismo de resistencia porque era el momento en que los latifundistas los encomenderos les dejaban a los indios hablar su lengua y ese era el momento que se organizaban los españoles creían que estaban en fiesta y lo que estaban hablando era organización resistencia entonces las borracheras fueron una expresión de resistencia durante muchos siglos en el espacio andino bueno tenemos varias amistades que lo siguen reivindicando como el espacio de resistencia bueno ese otro y los cerros la categoría de cerros sagrados y acá nombré a varios porque todos mis amigos andinos siempre dicen oye pero acá se dice así acá se dice así entonces dice un registro de las varias nominaciones auquillo huamani machula achachina maiku huayca supay es la gran variedad ¿qué pasa? como yo les contaba en la expresión del mundo andino las entidades tienen sexo género también son sistemas de parentesco y en ese sentido habrían los padres cerros y los hermanos menores o los hijos y nuestro padre se le diría se le diría apu en ese sentido nuestro apu es el plomo pero a la vez cada localidad tiene su maiku achachina que es su cerro protector si ustedes me preguntan a mi los personajes yo hablaba con el patricio sin saber mucho mi cerro protector es el manquiegue por distintos motivos de mi vida siempre he mirado el manquiegue y algo me pasa con el cerro manquiegue no me pregunten quién hoy en día también el cerro blanco por las distintas acciones que generamos pero es el sistema un protector mayor pero también el cerro que te acompaña de hecho en muchas ceremonias andinas te preguntan cuál es tu cerro cerro de origen y cuál es el cerro que tú hoy tienes sentido de pertenencia que es un bonito gesto justamente en este tema de territorialidad y acá yo le nombraba la gran cantidad de cerros menores San Ramón Provincia el abanico la punta de dama todo esto estarían siendo achachila bueno acá yo les quería mostrar una representación del norte de Portosí de Portosí quiero decir el cerro rico que justamente era una entidad una huaca pero no sé lo que le pasaste Patricio pero que también los hispánicos los católicos fueron reivindicando como la figura de una virgen y justamente esta virgen está representando de la figura de Pachamama pero también la idea de cerros entonces la figura del cerro ha sido otra forma importante de representación y es por eso en que muchas festividades cristianas andinas tienen forma la virgen absolutamente cónica y acá nuestro cerro yo cuando digo esto es divertido porque es casi tropical pero bueno me está a reconocer el Santa Lucia el Santa Lucia Cerro Blanco y el San Cristóbal como estas formas cónicas muy importante que ojo tenemos muy poco material desgraciadamente visual respecto a esta presencia de estos cerros sacros es el tema de ya hicimos una configuración de cierto ojito al nivel de los cerros las huacas que nos estarían dando cuenta de esta territorialidad sacra pero también yo les decía la importancia de la resignificación o sea somos pueblos vivos que vamos dándole sentido hoy respecto también al uso y al valor de esos espacios y acá yo quise poner a mi modo de ver las cuatro festividades más importantes que hoy tanto migrantes al maras quechua del norte como de Bolivia y Perú como así colectividades que nos reivindicamos como andina y andino celebramos en el espacio o conmemoramos en el espacio de nuestro país central que además tienen dos características están vinculadas a huacas y a cerros o sea se estarían desplegando la territorialidad el primero es el interraín que acaba de pasar que está vinculado en nuestro caso lo conmemoramos en lo blanco pero también se está haciendo en el cerro cheno en el cerro Santa Lucía y que tiene que ver con la celebración del solsticio de invierno que es el momento ojo donde el sol está más lejos de la tierra pero que empieza a regresar a su cercanía me ha tocado yo estuve en una comunidad que se llama Peñas donde fue asesinado a tu paz catari cerca de la paz y ahí por ejemplo para la salida del sol se hace ruido mucho ruido porque se supone que el ruido va a permitir despertar y si no despierta significa que hay el fin del mundo entonces es una expresión bien interesante de el sol marcando el horizonte en Santiago por lo menos se registra hace 10 años que distintas organizaciones lo están conmemorando y celebrando huiña y pacha fiestas de difuntos de los muertos vinculado al 31 de octubre desgraciadamente por un tema de tiempo no puedo volver a la lámina anterior pero si vemos la cuadrícula de la segunda lámina calza justo con los hitos de la cuadrícula que está vinculado con que tres días vienen nuestros difuntos que han muerto hace tres años a visitarnos y tenemos que honrarnos con mesa y con calza nosotras nos hemos celebrado en el cajón del maipo en este caso hace uno lo más rudo sin duda se llora lleno de piedra fue muy potente ya ahí después hemos generado más cercanía y en el Cerro Chena el Cerro Blanco y en el Cementerio General son los espacios donde nosotros estamos conmemorando hoy Anata justamente el carnaval sale la foto no es casualidad lo voy a juntar es el carnaval y este es el leito más importante es celebrar la abundancia la fertilidad el amor porque además después de eso viene la hambruna viene la sequía viene lo masculino viene el cierre entonces lo damos todo literalmente y muchas de acá saben que es así literalmente no dormimos tres días y acá lo celebramos con fuerza en Cerro Blanco en la Puechuraba también hace más de 10 años con sistema de alferango cada organización y colectiva año a año se hace cargo y obviamente Cerro Blanco más allá de encontrar un sitio arqueológico para nosotros en sí ya es una huaca por el uso que le hemos dado a cierto espacio por ejemplo hay una parte de la cumbre que es donde se hace la ceremonia que no se sabe si habrá sido una zona sagrada pero ya no es por el uso que le hemos dado hace más de 10 años a las organizaciones y finalmente la chacana que a mi modo de ver es la festividad más antigua que se conmemora y la que ha logrado posicionar con más fuerza la idea de territorialidad sagrada la chacana se realiza hace más de 10 años y en la fiesta de la Cruz del Sur que también podríamos ser nuestro otro año nuevo importante si tuviera que reducir en dos fechas porque son muchas en la Cruz del Sur y en el Intraní son los que nos fijan hitos en el momento del CENI en que está exactamente perpendicular a la tierra la Cruz del Sur en comunidad del norte de Puerto Sien que también ha tenido la suerte de estar y que además este año también se nos generó la posibilidad de ver la Cruz del Sur justo en la festividad del Cerro Blanco y ¿por qué es importante? porque por primera vez distintas colectividades eligieron el Cerro Chena como el hito que marcará la festividad justamente con los trabajos de Patricio Bustamante con el trabajo de Rubén Sterber y también de la agrupación Estudio Pucará de ver cuál sería el espacio más sacro que hoy se mantiene que es el Cerro Huaca Chena y desde ahí empezaron las primeras festividades que además ¿por qué es tan importante? porque identifica con una danza ritual que es el TIN que alrededor de más de 500 TIN que nos juntamos todos los años el primer fin de semana en mayo a hacer ceremonia del Cerro Chena y después vamos a bailar a la Plaza de Arpas que nos vamos a hacer Gracias.